Novena a San Juan María Vianney Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Dios Todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianney un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio. Concédenos por su intercesión, dedicar como Él nuestras vidas a ganar para Cristo, a nuestros hermanos por medio de la caridad y a alcanzar, juntamente con ellos, la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sexto día San Juan Vianney, te regocijaste en cada oportunidad de dedicar tiempo a la oración y a la contemplación. Tu dedicación fue tal que, de no haber sido por consideraciones prácticas, tu obispo habría concedido tu deseo de ser monje. Enseñame el poder de la oración, para que poco a poco pueda entender la voluntad de Dios para mí. Obtén para mí la convicción de que a través de la oración ferviente, nada es imposible. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Vianey, Sacerdote de Ars, ruega por nuestros sacerdotes, y ruega por nosotros. Oración Final Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María en su celo pastoral, y en su constante amor a la penitencia, concédenos te suplicamos la gracia de ganar para Cristo, por su ejemplo e intercesión, las almas de nuestros hermanos, y alcanzar con ellos la gloria eterna. Oh San Juan María, incomparable trabajador en el campo confiado a ti, obtén para la iglesia la realización del deseo de Jesús. La miez es abundante, pero los obreros pocos. Ruega al dueño de la miez, que envíe trabajadores a su viña. Oh San Juan María, intercede por el clero, que tu patrocinio y tu oración multipliquen las verdaderas vocaciones sacerdotales, que el Espíritu Santo te conceda emuladores, que él nos dé de santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.